El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que del 8 al 30 de mayo se dará mantenimiento al aerotren, por lo que el servicio quedará suspendido para los usuarios de la terminal aérea. Durante ese periodo, el servicio para trasladar pasajeros entre las terminales 1 y 2 se realizará por medio de autobuses. Seis unidades operarán en un horario de las 5 de la mañana a las 11 de la noche todos los días, con salidas cada 10 o 15 minutos y sin costo para los usuarios. Además, se difundirán mensajes por voceo sobre la ubicación del servicio alterno en ambas terminales. Se espera que el aerotren funcione con normalidad a finales de mayo de 2021.